¡Muy buen día para todos! Una jornada bastante calurosa, estamos en este momento a los 29 grados, hemos pasado los 29 grados. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, sigue anunciando inestabilidad, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones que pueden darse en el resto del día de hoy, mañana nublado, el día viernes un poco de sol y el fin de semana vuelve el mal tiempo, la tormenta y comienza a descender la temperatura. Bueno, muy bien. En un rato más detalles. Con esta imagen compartimos los titulares del día. ¿Cómo no? Suba de Tarifas de la Luz, sesión extraordinaria del Consejo. En instantes a las 14.30 se llevará a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Municipal en la sede del Museo de la Usina del Pueblo, edificio ubicado al lado de la Empresa Provincial de la Energía. Los ediles tratarán de impulsar la declaratoria de la emergencia tarifaria en Rafaela. Ayer los legisladores locales le entregaron un petitorio formal al gobernador Lischi. Protesta por la suba de la luz. Verduleros hoy regalan mercadería. Un grupo de verduleros de la ciudad se concentra en este mediodía frente al edificio de la EPE para exponer su malestar y preocupación por la suba de la tarifa de la luz. Como señal de protesta, los comerciantes regalan mercadería a las personas que se acercan a la manifestación. Con estas boletas peligra la continuidad de nuestros negocios, afirman. Plan Mi Tierra Mi Casa. Aún quedan 600 lotes. Ayer en el marco de la entrega de 33 terrenos correspondientes al programa Mi Tierra Mi Casa, el Intendente Castelano afirmó tenemos por delante un plan de 600 lotes más para familias de la ciudad. En la ocasión, el mandatario local recordó que en el registro único de vivienda hay más de 4.000 familias anotadas que todavía esperan una oportunidad. La crema recibe a Dálmine. Juegan el lunes a las 15.30. En la última fecha de la Primera B Nacional, el equipo de Botanís enfrentará el lunes en Rafaela a Villa Dálmine. El partido va a comenzar a las 3 y media de la tarde. Muy bien, bueno, el tema del día, sin lograr dudas, es el de las tarifas, ¿no? El tema de este mes. Es el tema de este mes, una situación realmente crítica para muchas personas, para usuarios residenciales, para comerciantes, para pequeños productores. Desde temprano, desde media mañana, hay vecinos de Rafaela que están frente a la empresa provincial de la energía, respondiendo a una convocatoria, ¿no es cierto? Porque allí, bueno, se va a entregar o se estará quizás ya en este momento entregando algo de verdura, una especie de protesta de comerciantes. Pero además la gente fue allí, Adrián, y esto tenemos que saberlo todos, no solamente a buscar algo de verdura, ¿no es cierto? Una especie de regalo ante la dificultad de la situación por la que atravesan estos comerciantes. Fue a protestar, a protestar porque no puede pagar las boletas de la empresa provincial de la energía. Claro, sí, aproximadamente a las 10 y cuarto, 10 y 20 de la mañana, ya estaban frente al edificio de la EPE en Bolivar Santa Fe, un grupo de, bueno, usuarios, de clientes de la EPE, que, como bien decías, aprovechaban para buscar algo de mercadería que están regalando los verduleros en señal de protesta, de eso nos vamos a ocupar en un rato, pero al mismo tiempo llevaban su boleta, porque obviamente quieren un trato diferencial o que presten atención a la situación difícil que están atravesando, porque no pueden pagar la boleta de la electricidad. Bueno, a las 11 de la mañana estuvimos en el lugar. A ver. 11 de la mañana. Esta es la cola que se puede ver respecto a lo que será el reclamo contra el tarifazo aquí frente a la empresa provincial de la energía. Recordamos, a partir de la una de la tarde se estará entregando verdura, en esto que han denominado los trabajadores del sector, un verdurazo, y también se estará llevando a cabo una manifestación a partir de las dos de la tarde. Dos y media será la sesión extraordinaria. Como les decíamos, son las 11 de la mañana, vinimos porque ya hay más de 150 metros de cola esperando por esta situación que será el verdurazo. Y nos acercamos a preguntarle a la gente, ¿vienen particularmente por la verdura? No, nosotros estamos aquí por lo que ocurre con las tarifas. Realmente desgarradores algunos comentarios de la gente donde hablan de vidas en juego con estas tarifas. Una locura. Mi viejo tiene un ventilador, una heladera y una cocina y le vino 5.000 pesos de luz. Es algo imposible. En mi casa también. Tratamos de cuidar la luz en qué punto, porque usamos todos ventiladores y nos vino 4.000 pesos de luz. En el invierno vino 3.800 y todavía estoy reclamando y no tengo solución. A ver, ¿cómo se afrontan esos números? Es imposible porque los sueldos no alcanzan más. Los sueldos no aumentan acorde a lo que está la inflación. No se puede más. Es imposible vivir. Y menos Rafaela, que es un lugar para ricos. Solamente los ricos pueden vivir bien. Mucha gente hoy se nota en malestar. Mucho más. Mucho más. Ahora es imposible porque no alcanza para comer, no alcanza para vestirte. No, es imposible. Es una locura lo que aumentan las cosas. Y ante todo el tarifazo de la luz, que es lo que más nos afecta a todos. Bueno, con tarifos en manos también hoy. ¿Qué va a ser? Este es el destino de nosotros. Ahí está la... Pagaba 800, 2.500 pago ahora. Y es mucho. Yo estoy jubilado yo. Es mucha plata para nosotros. Nos dan un 9% de aumento y nos aumentan el 200%. Imposible de sostener. Imposible de sostener. Sí, la verdad. No solamente a mí, a toda la gente de Rafaela. Lamentablemente estamos viviendo mal. Buscar verduras también es una salida desesperada. Sí, bueno, ¿qué pasé? Vivo cómo estamos los más bajos, el jubilado, porque es cierto. Toda una vida trabajando y para no llegar a fin de mes. Nosotros casi no estamos nunca y son 4.000 pesos, 5.000 que llega de luz. Y no tenemos tampoco nada como para decir, guau, gastamos. No tenemos aire, el ventilador gasta poco. Y imagínate que ni calefón tenemos. O sea, son 4.000 pesos que decís, ¿a dónde lo sacás? A ver, aprovechando también lo que es este verdurazo, teniendo en cuenta la economía. Sí, sí, imagínate, con cuatro chicos. Tenés que llevarlo a la escuela, dale comer. Si así, difícil. Mi marido está sin trabajo. Fuimos a hablar, nadie te da una mano. ¿Y cómo haces? Y por ahí si vas a pedir, o por ejemplo, va a una panadería, vos te dicen, ¿por qué no trabajar? Me pedís, y si no, hay trabajo. Te piden muchas cosas. Y tenés que darle de comer a los chicos todos los días. Por todo esto, la luz para todos, no solamente para uno, sino para todos. ¿Cómo le está afectando en lo particular? Trata de ahorrar por algún lado, ya no se puede ahorrar más. No se puede ahorrar. No, ¿qué vas a ahorrar? No se puede. Se apaga la luz. Se apagó la luz y ya está. No, no, es una vergüenza todo esto. Y también para apoyar a todos, que nos apoyemos entre todos. Unidos creo que se puede. Así que no. Bueno, también, ¿cómo afectó el aumento de las tarifas? Todo, todo. Lo mismo, lo mismo que dijo ella. Una vergüenza todo. ¿Cuánto te llegó más o menos de luz? 1.500. 1.500. 1.500. Pagaba 500, 600. Ahora 1.500. Se hace impagable, ¿no? Sí. Sí. Poco trabajo y que aumente todo así. Es una locura. No se puede vivir. Por la luz. Que a mí me vino 7.000 pesos de luz y imposible de pagar. A ver, ¿cómo se le hace frente teniendo en cuenta esto, no? Aumentó muchísimo de un mes a otro. No hay respuesta. ¿Por ahora? No, por ahora no. No sé. Vamos a ver qué nos dicen acá. Y no sé esta vez cómo le voy a hacer frente a la luz. Si yo gano 7.000 y monedas y me viene 6.300 y algo de luz. Imagínate lo que me queda. Y encima soy diabética. Hoy fui para comprar la tirita reactiva para tomarme la diabetes. La de 25 tiritas sale 500 y algo. No le compré nada. ¿Viste? ¿Qué vas a comprar si no me alcanza? ¿Está la salud en riesgo con esto? Sí, sí, sí. No, no. Y aparte yo tengo la diabetes del sistema nervioso. Y estos días que ando con una bronca infernal. Imagínate, ando ciega del todo. Así que ando con la botellita de agua. A buscar verdura también. Todos suman. No, nunca en mi vida he ido a pedir nada. Siempre trabajé. Mientras pude trabajar, trabajé de servicio doméstico. Y no me quejo porque me gustaba mi trabajo. Pero ahora, de por Dios, esta vez sí que me cortaron el cuello. No se puede vivir más así. Bueno, esto pasaba a las 11 de la mañana. La mañana ustedes podían ver la cola de vecinos que estaban esperando ser atendidos en la empresa de la energía y al mismo tiempo aprovechar la posibilidad, la oportunidad de llevarse algo de verdura y algo de fruta de comerciantes que ya habían estacionado sus camiones. En un rato vamos a destacar cuánto pagaban antes los verdureros y cuántos están pagando ahora. ¿Por qué motivo hoy se concentran frente a la EPE para protestar? Reitero, esto pasaba esta mañana. ¿Qué sucede ahora? Y allí estamos en vivo, Lisandro. Imagínate ando ciega. Estamos aquí, Adrián y Virginia, desde la EPE, la empresa provincial de la energía. Como veíamos, desde muy temprano empezó a llegar gente para lo que será este verdurazo, teniendo en cuenta, bueno, un reclamo que no tiene solamente que ver con las tarifas en los hogares, sino también en las pequeñas y medianas empresas. En este caso, bueno, los comercios destinados a la venta de frutas y verduras. Y estamos con Roberto, Roberto ya hemos hablado en estos últimos días. Sin lugar a dudas, se ve y se puede sentir lo que es el enojo de la gente frente a estas tarifas. Sí, sí, no, ahí está más que evidente ver la cantidad de gente que hay que va a seguir llegando por el tarifazo este. Es una locura lo que está llegando de luz y la verdad que es impagable, no es impagable. A ver, ¿qué se puede decir de lo que es la organización? Teniendo en cuenta, bueno, la disposición de camiones, muchísima gente que está también aquí apoyando y, bueno, también viniendo a buscar verduras. No, no, la verdad que nosotros organizamos esto pasivo, nada más que algunas bombas, pero como para hacer un poco de ruido, pero nada fuera de lugar. Vamos a ver, tranquilo, regalando verdura, regalando fruta como forma de protesta, como para que vea. Y es evidente, como te dije antes, es evidente la cantidad de gente que hay y se está viendo el hambre en Rafaela también. Se siente. Hablábamos antes, por un lado se nota el hambre y también mucho enojo con las tarifas, ¿no? Lo que se ha hablado de la gente. Sí, sí, no, no, ni hablar. Hay en casas domiciliarias que están pagando 1.500, 2.000, hasta 3.000 pesos de luz, que me parece que es una locura. Yo particularmente, mi negocio en uno de los comedores me llegó 76.000 pesos de luz. La verdad que no sé cómo vamos a seguir, no sé cómo vamos a seguir con esto. Bueno, muchísimas gracias. A partir de la una comienza con la distribución de la verdura. A partir de la una comienzamos con la distribución de la verdura. Muchísimas gracias. Gracias a vos, querido. Bueno, allá va a explotar una bomba, así que mi cara es por eso. A esta altura me pegué varios sustos, le digo, Adrián y Virginia, en lo que va de la mañana. Bueno, lo decíamos, te invito, Darío está aquí detrás de cámara, lo invito a que, bueno, refleje lo que es. La cola que da la vuelta a la esquina allí en Avenida Saenz Peña, Roque Saenz Peña, dobla y continúa. Muchísima gente. Como lo decíamos, a partir de la una se estará comenzando con esta entrega de verduras. Allí se empieza a ver, Daro, te pido que des vuelta para el otro, estamos en vivo, pido disculpas por esto, pero bueno. Bueno, empieza a circular la verdura que será entregada. ¿Por qué y qué es lo que se va a entregar? Se va a estar entregando todo lo que tiene que ver con hoja, como se puede allí ver. Aselga, lechuga, achicoria, bueno, ¿por qué sea esto? Porque las tarifas generan que no se pueda pagar la mantención en las cámaras frigoríficas. Hoy les conviene a los distintos representantes de estos negocios regalar la verdura que tenían almacenada, que mantenerla en las cámaras frigoríficas. Así que bueno, esto es lo que se estará entregando. Recordamos, a partir de las dos y media de la tarde, también habrá sesión extraordinaria, declarando la emergencia tarifaria en la ciudad de Rafaela. Ahora, todavía no se acercó ningún concejal, en estos momentos se está recién definiendo dónde será, si será dentro de la sala de máquinas, la vieja sala de máquinas, o si será allí en el ingreso. Si me acompaña la cámara, hay una camioneta estacionada en este momento, que es la del servicio que presta el sonido, en este caso particular. Veremos si se realiza afuera o adentro. A partir de las dos también, empezarán a llegar las organizaciones. Nosotros nos quedamos desde aquí, Adrián y Virginia, como para seguir retratando lo que está ocurriendo a esta hora del día. Muy bien. Mientras compartíamos el informe, nosotros también intercambiamos opiniones. Qué pena da, ¿no? Ver esta imagen, la gente que no puede pagar la boleta, la gente que se acerca a un camión donde regalan frutas y verduras, ante la pérdida notable del poder adquisitivo. No quisiéramos compartir esto, ¿no? Son imágenes que de algún modo nos avergüenzan, ¿no es cierto? Como argentinos, como santafesinos, que se regale la mercadería porque, bueno, es más económico regalarla que conservarla en una cámara, ¿no? Es trabajo, trabajo del productor, trabajo del comerciante que se pierde y también, bueno, puede adquisitivo de la gente que no la puede comprar. Después de la pausa, quédense con nosotros porque vamos ahora a conocer cuánto pagaban antes los verduleros y cuánto están pagando ahora. ¿Por qué están protestando hoy frente a la EPE? Antes de la pausa les comentamos que renunció ayer el presidente del directorio de la empresa provincial de la energía, quien aparece allí, es precisamente Estival, que se va de la función pública y lo reemplaza Maximiliano Neri. Hasta ahora, Maximiliano Neri, el funcionario más joven, también era subsecretario de Energías Renovables de la provincia de Santa Fe y es el nuevo presidente del directorio de la EPE. El cambio de autoridades se produce ante la renuncia de Estival, que se desempeñaba precisamente en el máximo cargo de la empresa desde diciembre del año 2015. Neri es uno de los funcionarios más cercanos a la Secretaría de Energía de la provincia, cuyo titular es Verónica Agese, y asumirá en un clima bastante caldeado por las intensas críticas y reclamos debido al aumento de tarifas. Estival no se queda sin trabajo, será el nuevo representante de la provincia de Santa Fe en el Consejo Federal de Energía Eléctrica. Sigue en el área. Sigue en la función pública en el gobierno provincial, digamos. Bueno, ayer vamos a recordar que Gonzalo Saglione, ministro de Economía de la provincia, se refirió al pedido de la Nación a las provincias para que bajen o eliminen la carga tributaria sobre las tarifas de los servicios públicos. ¿Qué dijo el titular del área económica? No hay margen para hacerlo porque el componente impositivo en Santa Fe es muy distinto al de Buenos Aires. Claro, provincia de Buenos Aires redujo algunos impuestos. Siempre llegamos a ese desconocimiento que tienen algunos funcionarios nacionales del interior del país. El país parece que se reduce a capital y a provincia de Buenos Aires. Bueno, Estival entonces deja de ser el presidente de la EPE pero pasa a otro cargo en la función pública y el nuevo titular es Maximiliano Neri. Bueno, vamos a ver si se acerca a la ciudad en los próximos días, ¿no? Para hablar con los vecinos, con los clientes, los usuarios. Hacemos una pausa y ya volvemos. Lo comentamos hace instantes, los verdureros de la ciudad se están concentrando frente a la EPE en este momento. Están allí, bueno, regalando mercadería a la gente que se ha acercado al lugar. ¿Por qué? Y porque consideran que están pagando tarifas muy altas, que sus negocios son inviables con estos valores. Y ayer nos visitaron para convocar, para invitar a la gente que se sume a esta manifestación de protesta. Le preguntamos, ¿cuánto pagaban antes y cuánto pagan ahora? Lo escuchamos. En tu caso, por ejemplo, ¿cuánto pagabas antes y cuánto ahora? Bueno, si voy a lo que pagaba antes, eran 8.000, 9.000 pesos. Llegó 25.000 y el primer aumento. Dije, bueno, pero ahora llegó 40.000. O sea, se entiende, 40.000 eso. El alquiler, empleado, vivir, impuesto, más todo lo que se viene, ya es tener un promedio de 2.500 pesos por día de gasto apenas abrió el negocio. ¿Qué negocio tenés? Verdurería. ¿Qué negocio tenés? También verdurería. En tu caso, ¿cuánto pagabas antes y cuánto ahora? Una locura. Pagué este bimestre casi 70.000. Y no se puede más. Complicadísimo así. ¿Cómo haces? Y nada, sacar todos los días algo de plata y quedarte sin nada para ir al mercado donde uno va a hacer la compra para vender y nada, bolsillo vacío. ¿Cuánto pagabas antes y cuánto ahora? La boleta de un solo negocio de Estrada y Simoneta era alrededor de 25.000, 28.000 pesos y ahora me vino 64.000 pesos. Queremos que corten con los aumentos porque no se puede más pagar. Es como les dijo, el primer aumento sí lo pudimos bancar, pero ya viene el segundo y se viene un tercero también, entonces queremos frenar con eso. ¿Qué negocio tenés? Verdurería. Verdurería. ¿Y cuánto pagabas antes y cuánto? Y mirá, estaba pagando 8.000, 9.500 pesos y ahora estoy pagando 35.000 pesos. Tengo dos negocios, tengo. Y la verdad que en un negocio tengo un solo aire acondicionado, dos heladeras y me llegó 25.000 pesos de luz. Es una locura. Bueno, qué montos, ¿no? Impactante, sí. Impacta, realmente. No sabe qué decir, piensa en esas sumas de dinero, todo lo que se puede hacer con ese dinero y tener que usarlo para pagar la energía. Solamente la tarifa de energía. Lo que significa para un comerciante, para un trabajador, es ese monto, 70.000, 25.000, 45.000. Es mucho dinero. Ayer Néstor Cefino, el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, en representación de todos los vecinos de la ciudad, estuvo reunido con el gobernador Miguel Lipschitz para plantearle esta problemática. Sí, esa reunión fue en el autódromo local y esta mañana conversábamos con Néstor Cefino. Asistió toda la mesa directiva de la Federación. Le hemos planteado los problemas que existen en la ciudad de Rafaela, en toda la provincia o en el país, no sé, pero en Rafaela nosotros tenemos bastante conocimiento sobre que algunas facturas son impagables. Se le hemos puesto de manifiesto, le hemos mostrado facturas. En algún caso se ha conmovido un poco porque el planteo fue bastante grande que le hemos hecho y prometió trabajar en el tema, dijo que en las próximas facturas iba a haberse un cambio, habló algo de un 10% y va a seguir trabajando con las pymes a ver si puede solucionar el problema. Se fue preocupado, contento por un lado por ver la realidad y preocupado para encontrar una solución. ¿Con qué impresiones se quedaron ustedes? No muy buena de parte del gobernador, esto nos ha extendido durante casi dos horas. Hablamos de diferentes temas, uno de ellos de la inseguridad. En junio prometió que van a venir más agentes y ni bien terminan el curso de preparación van a llegar a Rafaela y creo que en este curso de esta semana, no recuerdo si mañana volvió, me van a llegar algunos móviles y habló algo de números sobre el tema de las tarifas que reducía el 10% y iba a ser un coste de 800 millones para la provincia. ¿Qué dicen los vecinos mientras tanto? ¿No? En el mientras tanto que hay que pagar las cuentas. Sí, el mientras tanto que hay que pagar. La presidenta del barrio Italia presentó una factura de 39 mil pesos. Tiene un negocio y ahí se fue un poco conmovido porque se le planteó que también en inglés es imposible pagarlo. Bueno, recordamos, como bien decía Cefino, ayer estuvo Lifchiff en nuestra ciudad y se ocupó de hablar de este tema, ¿no? Escuchamos al gobernador. Esto lo hemos venido planteando con insistencia al gobierno, la necesidad de morigerar los aumentos, de tratar de programarlos en el tiempo de tal forma que no caigan de manera tan abrupta como ha ocurrido en este caso, donde se ha sumado el incremento de las tarifas, se ha sumado con el mayor consumo propio de los meses del verano. Lo mismo va a ocurrir con el gas, se programan los aumentos del gas justo en el momento que la gente, o en los meses que la gente consume más, que son los meses del invierno. Pareciera casi que estuviera hecho a propósito para producir mayor impacto en el bolsillo de los trabajadores y de las empresas. Bueno, se han planteado a nivel nacional, como ustedes vieron, algunas soluciones, pero que en realidad son parches, ¿no? Son pequeños gestos para financiar un poco los incrementos en el gas. Nosotros vamos a colaborar, el aporte que nos pidió el gobierno nacional para poder mantener las tarifas sociales en el gas. Y después, bueno, en el caso de la energía eléctrica, nosotros ya habíamos implementado una ampliación de la tarifa social, estamos llegando a más de un tercio de los usuarios con la tarifa social, con un gran esfuerzo de la provincia. También habíamos dispuesto ya las semanas anteriores un 10% de bonificación en la tarifa para comercios pequeños y para industria pequeña, o sea, para los pequeños empresarios en general, y también mecanismos de financiamiento para el caso de aquellos que tengan deudas del año pasado o que hayan tenido dificultades en estos primeros bimedos. ¿Percibe el gobernador un intento del presidente de transferirle la responsabilidad por el tema tarifario a las provincias? Sí, ya ha ocurrido en otros temas, ¿no? Cuando hay estos temas que son de impacto social y que producen descontento y mal humor en la sociedad, siempre hay un intento de involucrar a los gobernadores. Ya pasó el año pasado con la reforma previsional y ahora vuelve a pasar con las tarifas. La verdad que la responsabilidad de la política energética es del gobierno nacional. Las provincias simplemente tomamos la energía que recibimos de nación y la distribuimos. Tenemos poca capacidad de respuesta. Bueno, esto es lo que decía ayer el gobernador Miguel Lipschik con respecto a este tema, ¿no? Vamos a recordar que en un rato, nada más a las 14.30, comienza una sesión extraordinaria del Consejo Municipal y en esta ocasión no será en el sexto piso de la municipalidad, sino en el edificio que está en Boulevard Santa Fe del Museo de la Usina del Pueblo. Bueno, este museo que está al lado de la empresa provincial de la energía. La vieja usina, para los que tenemos algunos años. Claro, eso mismo, eso mismo. Bueno, vamos a escuchar a dos concejales, ¿no? ¿Qué dicen con respecto a esta sesión y a la problemática de la suba de tarifas? Alejandra Zagardó y Lisandro Mérsico. Fueron 20 personas o 30 las que fueron al Consejo, pero yo creo que vos tocas el timbre y a ver quién no tiene un problema para apagar la luz. Entonces, eso representan a un gran porcentaje de ciudadanos rafaelinos que nos pidieron a los concejales que nos pongamos al frente del reclamo. Y dentro de las medidas que nosotros acordamos, le comentamos a él, fue entregar a él un petitorio solicitándole, digamos, la reversión de las tarifas a noviembre sin los aumentos y la suspensión de estos aumentos. Y además también le comentamos que íbamos a hacer una sesión extraordinaria en la empresa provincial de la energía a modo de protesta pacífica y también tomando un poco la idea que se nos había planteado por los autoconvocados en contra de este tarifazo de la energía. Bueno, obviamente que él nos recibió el petitorio y, bueno, no nos dijo más nada más que iba a estudiar si se quiere la situación, pero obviamente que no corresponde un estudio de la situación solamente dar seis cuotas para los que tienen que enfrentar estos tarifazos, sino hacer una reversión de las tarifas para lo que fue el aumento y, obviamente, de esa manera, barajar y dar de nuevo. Lo que yo quería aclarar es que la gente que vino a reclamar al Consejo, no es gente que accede a la tarifa social, es gente que tiene un pequeño negocio, que tiene una verdulería, una pyme, un trabajador que a lo mejor tiene dos sueldos pero no llega a pagar la luz. Me parece que ahí está el punto. No estamos hablando de tarifa social, sino de gente común, clase media, laburante, que no llega a pagar la luz. Por más que tengan seis cuotas a pagar, ¿cómo hacer para pagar 30.000 pesos de luz a aquella persona que puso una despensa y que dijo, bueno, voy a progresar, joven, que tiene todo ese empuje y esto te tira para atrás? Porque es muy difícil afrontarlo. Me parece que hay que ser sensible de ese aspecto. Entonces me parece que en esto tiene responsabilidad tanto la provincia como la nación y yo voy a ponerme al lado la gente y esto no es demagogia, esto no es cuestión de ideología, no es cuestión de sentido común. La luz aumentó muchísimo y la gente no puede afrontarlo. La luz aumentó en Santa Fe todos los años, yo hace 20 años que estoy en política, siempre aumentó la luz, como aumentó la tasa, como aumentaron todos los impuestos. No es que estamos retrasados. Entonces, bueno, que vengan y expliquen realmente, tanto la secretaria de Energía como el mismo gobernador, dónde está, digamos, que a lo mejor no entendemos la cuestión del aumento de la luz. No fomentamos ningún hecho de violencia, no fomentamos el corte de calles, o sea, vamos a sesionar adentro del museo de la empresa que corresponde a la propiedad de la Municipalidad de Rafaela, pero que está, digamos, en forma contigua a la empresa provincial de la energía. Queremos que la sesión sea una protesta pacífica en contra de los tarifazos y donde se va a aprobar un documento que habla de todo lo que recién yo cité en líneas generales. Bueno, como usted podía leer en el graf, a las 14.30, ¿no? Comienza la sesión. Nosotros estamos en el lugar. Después de la pausa seguimos comunicados con Lisandro, ¿no? Así es, ya volvemos enseguida. Bueno, ustedes saben que ayer el gobernador vino a la ciudad de Rafaela para firmar un convenio con la CGT porque la provincia va a disponer de 50 lotes más para los afiliados a los gremios que pertenecen a la central obrero. En la ocasión también entregó 33 terrenos y Luis Castellano, el Intendente, dijo que se está trabajando para agregar al mercado inmobiliario local 600 lotes correspondientes al plan Mi Tierra, Mi Casa. Escuchamos al Intendente. ¿Del plan Mi Tierra, Mi Casa municipal? Bueno, ahí tenemos todavía como 600 lotes para poder avanzar. Lo que se necesita es que el gobierno de la provincia pueda estar ayudándonos con el tema de infraestructura, me refiero a todo lo que es pavimento, iluminación, electrificación, desagües, y a partir de ahí ya ponerlos a la venta porque esta es una necesidad imperiosa de nuestra ciudad, ¿no? Hay más de 4.000 familias anotadas en el registro y es clave que se puedan estar avanzando con este tipo de soluciones. Qué número ese, ¿no? Impresionante. Más de 4.000 familias anotadas en el registro, que no tienen lote, que no tienen casa y están esperando una ayuda del Estado. Vamos a ocuparnos de la inseguridad. De la inseguridad. Un hecho que sucedió ayer en horas de la tarde después de las 17, en calle 12 de octubre al 133, Adrián, en el barrio San Martín. Esta casa, bueno, no tiene moradores y ingresaron forzando una puerta de chapa del frente a este lugar dos personas mayores de edad que estaban acompañadas por una criatura de dos años. Se alerta, los vecinos alertan a la policía, se hacen allí presentes y, bueno, efectivamente en el domicilio encuentran a Micaela, una mujer de 20 años, con su nene, su hijo de 2 años, acompañada por su pareja, Francisco Acosta, de 26 años, aparentemente desocupado. Se conducían en esta moto que estamos viendo. Claro. Son detenidos, se secuestra la moto. Hay un testigo de estos acontecimientos, el señor Javier Pairola, un hombre de 28 años, abogado, y en realidad, fíjate que, bueno, afortunadamente no se concreta la intención de robo, ¿no? Porque se alerta a la policía. Claro, este señor Pairola le llamó a la policía. El señor Pairola llama a la policía, después se convierte, obviamente, en testigo de este hecho, ¿no? Reiteramos, una mujer joven, 20 años, Micaela, estaba acompañada por su nenito de 2 años y su pareja. Que habían forzado esta puerta de chapa del frente de la vienda. Y así ingresaron a esta casa que, bueno, está deshabitada, aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos. 12 de octubre al 100. Qué importante que los vecinos estén atentos, de ayudarnos entre los vecinos. Así se evitó un robo. Es así, comparto, es así. Bueno, hablamos de inseguridad. Llegaron 25 nuevos agentes de la Policía Federal. Vamos a escuchar al responsable del área del Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, de Luis Bodoira. Y nosotros habíamos anunciado que el desembarco era inminente. Hoy podemos decir que son una realidad y que la Policía Federal está en la ciudad de Rafaela. ¿Cuántos agentes? Han llegado 25 agentes que se suman a 10 que ya estaban trabajando con el juzgado federal. Es decir, tenemos 35 policías federales y se ha designado al subcomisario Eduardo Quirós, que es el jefe de la subdelegación Rafaela de la Policía Federal Argentina. ¿Dónde está ubicada la delegación? Está ubicada, el municipio le ha ofrecido las instalaciones de Barrio Fátima, donde estaba emplazada la policía comunitaria, allí en calle Braile 1095. ¿Cuál va a ser la tarea que van a desempeñar? Ellos van a estar abocados principalmente a los delitos federales. Y a nosotros nos interesa mucho, porque una de las principales preocupaciones de la ciudad de Rafaela es el tema del tráfico de estupefacientes. Vemos que los delitos más graves que suceden en la ciudad, siempre tiene que ver, la droga está metida. Así que, bueno, que venga esta fuerza federal y que pueda estar abocada a esos delitos específicamente, es una muy buena señal para la ciudad de Rafaela. ¿Son agentes que van a vivir aquí en la ciudad? Sí, por eso ahora están en pleno mudanza, tienen 15 días, se están instalando, están instalando la antena de comunicaciones para poder operar, es decir, están con todos los preparativos, pero bueno, ya salieron los pases y hoy ya los podemos ver, son una realidad que se van a ir acomodando, obviamente, pero bueno, es una gran noticia. Paralelamente a las cuestiones vinculadas con la seguridad, ¿también se van a poder hacer trámites en esta delegación? Sí, sí, por supuesto. O sea, va a tener todos los alcances que tiene una subdelegación. Acá hay que agradecer, hay muchas gestiones para este desembarco. En su momento el senador nacional Omar Perotti, también el presidente de la corte, la gente del juzgado federal, el intendente Luis Castelano, por supuesto, quien te habla. O sea, mucha gente que ha trabajado para que la federal sea una realidad en la ciudad de Rafaela. Leo, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué bien, vos? Muy bien, sí, muy atento también al WhatsApp del noticiero. Mucha gente está escribiendo, por esto, del verdurazo que se está dando, con opiniones de todo tipo, ¿no? Algunos en desacuerdo, otros bancando esta movida que se está realizando en estos momentos. Sí. Bueno, vamos a ver nuestro, que son los deportes. Voy a comentar algo primero que publicaba en el Face de Somos Deporte, porque tomó Estado Público una información que fue publicada por el diario La Voz del Interior, donde hablaba de la reestructuración del fútbol del interior de la República Argentina. Sí. Dejaba entrever la chance de que se resucite, de alguna manera, al torneo Federal B y el Federal C. Ajá. Y daba cuenta también de los cambios profundos que quieren meter a C, en la B Nacional. Los cambios en la B Nacional, los de siempre. Un torneo de ascenso con 40 equipos, 20 de capital, 20 directamente afiliados, en realidad, y 20 desde el interior. Nos quieren sacar de arriba, nos quieren limpiar. Esa es la lectura bastante clara de todo esto. Estuve averiguando, hablé con la gente de la Liga, le agradezco a Oscar Romel, a Fabián Esbrun, por otro lado, también con un colega responsable del interior futbolero, que tiene la página, el programa de TV en Fox y demás. Cotejando las informaciones que pude recolectar, te digo, la reestructuración de la B Nacional sale o sale. El torneo de 40, los porteños por un lado, los marginados del interior por el otro, sale o sale. Me dicen, después del Mundial o en el 2019. Torneo largo. Asciende uno de los porteños y uno del interior. Un castigo, ¿no? O sea que Atlético debe rezar más que nunca para ascender, porque jugar ese torneo... Qué difícil. Y por otro lado me cuentan que no hay posibilidades de que se reflote el Federal B. El Federal B. Y el torneo del interior, también llamado Federal C. Bueno. Se va a ir por esa reestructuración que ya comentamos en su momento, el torneo regional, amateur, federal, argentino y no sé cuántos nombres más. Pero bueno, en algún momento generó una cierta expectativa esto, aunque, bueno, no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Está descartado entonces el regreso del Federal B. Yo no sería contundente en nada que venga del Consejo Federal. Supuestamente es así. Pero, viste, abramos el paraguas, ¿no? Bueno. Quedar pegados por estos delincuentes no está bueno. Bueno, hablamos de Liga Rafalina de Fútbol. Habrá adelantos que tienen que ver con la sexta fecha ya del torneo apertura liguista. Van a estar jugando, por ejemplo, mañana jueves, dos partidos que a priori son los más seductores de esta fecha. Primero porque va a estar jugando Esportivo Benur, el único líder, el único invicto. Lo hará en Bella Italia frente a Peñarol. La Vía Azulada juega en ese reducto porque, recordemos, tiene todavía su cancha suspendida. Mientras que también, paralelamente, desde las 21 a 30 horas, en cancha de 9 de julio, el León va a recibir a Ferrocarril del Estado. Habrá otro adelanto el día viernes con Quilmes, recibiendo en el estadio Agustín Giuliani a Florida de Clusellas. El resto va el domingo, con algunas pequeñas modificaciones horarias, pero el resto de la fecha va el día domingo. Y después, el martes primero, también habrá un adelanto. Van a jugar Ferro y Peñarol en los Nogales, el primero de tres partidos consecutivos, en el marco de la Liga Rafaelina estoy hablando. Luego vendrán, domingo y domingo subsiguientes, los choques correspondientes a la Copa Santa Fe, donde habrá un mano a mano entre estos dos clubes que han transformado sus partidos en un verdadero clásico. Así que, bueno, ese es el cronograma de lo que asoma a la brevedad en nuestro fútbol doméstico. Muy bien, amigos, en un rato nos encontramos. Bueno, muy bien, perfecto. Paro, ahora es la pausa, ya regresamos. Luis, buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adrián? Buen día, vos y los televidentes. Vamos a hablar hoy del Millet. Pero el Millet, por doble, ¿por qué? Porque tuvo el viernes pasado la presentación del Millet Power en Ramona, en el Raúl Calidez de Ramona. Ahora vamos a hacer imágenes ya de lo que fue esa jornada, una jornada muy especial porque, bueno, era con pilotos invitados, o sea, los pilotos titulares hicieron una final y después los invitados también hicieron otra final allí en Ramona. En la de pilotos titulares, Gastón Viano, el hombre de mortero, fue el ganador que compartía el auto con otro múltiple campeón, en el caso de Cristian Molardo. Cristian Molardo que después, el domingo, corrió en San Antonio, bueno, agarró y aprovechó esta invitación especial de Gastón Viano y corrió también en la presentación de este Millet Power, el de viernes en Ramona. Bueno, ¿y quién ganó en la de invitados? Precisamente Cristian Molardo. Así que Molardo se llevó ese triunfo y terminó el segundo, nada menos que Gabriel Maleto, un histórico que volvió a la categoría, a la práctica del Millet, y volvió a ganar Maleto, el histórico hombre de Freire. Bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que pasó después con el Millet en San Antonio el domingo, el Millet Electoral. El Millet Electoral que se presentó en San Antonio, están viendo imágenes de lo que fue la jornada, una jornada muy cargurosa, por momentos amenazante, pero se pudo desarrollar todo. Y Néstor Bosio, el rafatino Néstor Bosio, largó punta realmente, logrando un triunfo impecable, y fue el ganador de la carrera en la competencia final de un gran trabajo, primer triunfo que logra Néstor Bosio en la categoría. Un hombre que hace no mucho tiempo que se ha incorporado a la categoría Millet, sin antecedentes, no había corrido una otra actividad que no sea precisamente esta del Millet, y bueno, logró su primer triunfo el pasado domingo en San Antonio, en el Millet Electoral, precisamente. Bueno, y tenemos también, por supuesto, el videíto. Claro, porque es miércoles, creí que se vio olvidado, sí. No, no, yo no me olvido nunca. ¿Qué nos trajo? Bueno, hoy le voy a traer un... un varieté, si quiere, de motos, mire. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto es moto, por ejemplo, un señor que está durmiendo a la siesta, tranquilamente. A ver, ¿qué es? Pobre muchacho. Lo despertaron con el sonido de la moto. Los muchachos con una maldad cierta. Bueno, si esto no se hace, ¿no? Claro, a ver, a ver. No, 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 lo que no tuviera siesta. Buah, en fin. Bueno, y ahora, este, mire, 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 mire. Ah, muy bien. Hay que hacer equilibrio. Mira, no lo veo usted así, ¿verdad? No, no, para nada. ¿Y este? ¿Este para transportar la moto? Ah, bueno. A ver, si no tienen, no tienen el carrito y lo llevan en este vehículo. Este se pasó, se pasó de piola, sí. Exacto. ¿Es que es un auto de alta gama, no? Y este quiere sacar una selfie Sacar una selfie Uy, ¿dónde le pasó la moto? ¿Dónde le pasó la moto? Uy, pero... No, no, no es para hacerlo esto Y este, mire, mire, mire Le sacó la pata de la silla Realmente, bueno, los muchachos Que practican esta actividad con la moto Le sacó la pata de la silla Bueno Y ahora le voy a mostrar uno que No es recomendable hacerlo La moto metralladora Miren, miren La moto metralladora Evidentemente no es para utilizarlo No es para practicarlo Tira algunas balas, ¿no? ¿Dónde le sacó esto? Bueno, bueno, bueno Hay de todo en esta viña del señor Hay de todo, pero qué sé Bien, esto es lo que les he mostrado hoy Un varieté de motos Para aquellos que les gustan las motos precisamente Me gustaría que tomen la imagen De la cara de Virginia ¿No? Porque está, bueno, sorprendida como yo Le digo la verdad, Gareto Esperaba algo más Pero bueno Esto implica que por lo menos se puso a buscar imágenes Y editó No sé si lo hizo usted o se lo hicieron No importa, no importa O se lo hicieron Pero yo creo que con un 7 hoy se va conforme Más no podemos Le agradezco mucho Lástima que lo de anoche no hay registro Pero el sorprendido de anoche fui yo Bueno, para que pasen al estudio Se va con un 7 Y está bien Demasiado Creo que le estoy regalando nota Bien, le agradezco Le agradezco El puntaje Le agradezco Bueno, no se vaya Vamos a la IPE nuevamente Porque allí se encuentran Lisandro y Darío Cubriendo lo que está pasando hoy Como señal de protesta En los verduleros Se han concentrado allí Con camiones Regalando verdura Fruta A la gente Que, bueno Se acercó al lugar Para protestar Por la suba de tarifas Y al mismo tiempo Bueno, para recibir Algo de mercadería Te escuchamos Lisandro Adelante nuevamente Bueno, Adrián, Virginia Estamos nuevamente desde aquí Nos han dejado un papel De lo que será Destatar una jornada informativa Con la disertación de Alberto Muñoz Quien representa La unión de usuarios Y consumidores Teniendo en cuenta Lo que son estas tarifas Se pide a la gente Que lleve la boleta Será en el auditorio Del SEOM En Avenida Brasil Y La Valle A partir de las 8 de la noche Esto será hoy Y bueno Aquí de a poco Se está entregando la verdura Vamos a tratar De hablar con la gente Bueno Allí podemos ver Los bolsones de verde La verdad Que teniendo en cuenta La cantidad de gente Que hay La situación De enojo Que hay por parte De mucha gente Con el tema De las tarifas Y demás Se está haciendo De manera ordenada Dentro de los marcos Que obviamente Se pueden dar En este tipo De situaciones Aquí vemos Que van llegando De a poco También Los representantes Del consejo Que bueno Estarán Realizando la sesión A partir de las 2 y media De la tarde Allí se puede ver Que bueno Ingresan Las banderas Y demás Y bueno Aquí Aquí nos quedamos Adrián Un rato Si me das dos minutitos Seguimos con imágenes Y trato de organizarme Como para Seguir hablando Con vecinos De nuestra ciudad Los molesto Un segundito Estamos en vivo Los molesto Un segundito Bueno ¿Por qué hoy acá? Y porque Las cosas no van La plata no alcanza Y pagar Hay que pagar Y estamos muriendo No de hambre ¿Eh? Yo cobré ayer Cobré 5 mil pesos No tengo un peso ¿Eh? Y llega el mes Y tenés que pagar ¿Eh? Estamos cansados Que cambie este Porque no sé Donde lo lleva A ver Se ve muchísimo Descontento De toda la gente Por lo menos Lo que se ve en la cola Eh Estamos bien Está todo bien Porque estamos todos Si se descuidamos Pasamos de hambre Lo molesto Un segundito ¿Por qué hoy aquí también? Por todo lo que pasa Votamos de señor Y lo único que hizo Fue jodernos Yo soy fulgado De 7 mil pesos ¿Dónde quiere que vaya? Pago 4 mil de alquiler Y con las tarifas Me imagino imposible Peor todavía No llego a nada Empiezo a cortar todo Andaremos a vela otra vez Este señor quiere que sea así Que sea así ¿Qué va a ser? La verdura también Sirve como paliativo A esta altura del bolsillo ¿No? Por supuesto que sí Todavía hay gente Con corazón El presidente no tiene corazón Y ninguno que tiene atrás tampoco Muchísimas gracias Yo la luz no la puedo pagar Si no llego para apagar la luz En cualquier momento me la cortan Pero qué quieren No puedo salir a robar Para apagar la luz Muchísimas gracias No, por favor Bueno, Adrián y Virginia Seguimos aquí Desde lo que es La cola Perdí el retorno Se me fue el auricular Así que si me están hablando No los escucho realmente Las molesto un segundito Puede ser ¿Por qué hoy aquí Manifestándose? Y bueno, también en esta En este verdurazo No, mucho más ¿Por qué hoy aquí? Es porque estamos Lombrando con vela Porque no nos alcanza, hermano ¿No alcanza más para...? No, no, no No, no Defectablemente El que tenemos Hay que ponerle una bomba En el culo ¿Cómo se hace el día a día? Teniendo en cuenta Las tarifas Lo que cuesta vivir Y sí, hermano No es así No es así Con el sueldo que ganamos Ni para comer no alcanza Y él lo pasa bien Pero no es así Muchísimas gracias Bueno Lo sigo molestando Estamos aquí en medio de la cola Estamos en vivo Para el noticiero ¿Por qué hoy aquí? Y para ayudar A los industriales A los comerciantes A toda la gente Porque no se puede más El precio que tiene la luz El agua Todo Y los sueldos Están siempre iguales Es una vergüenza Lo que se está pagando la luz Aumentó una barbaridad Es imposible pagarla Muchísimas gracias Ahora ya a vos Bueno Adrián, Virginia Estamos en vivo En este momento Para el noticiero La veo con las tarifas En la mano Para comparar también Veo que hay varias La de enero Si puede ser mostrando la cámara 900 pesos Marzo 2500 Mayo 4665 Imposible Imposible No tengo una Con perdón de la palabra Una puta comodidad Para pagar Esta boleta Que es una locura Y se hace imposible También Reducir gastos Ya no Es que ¿Qué gastos voy a reducir Si no tengo Nada? Como una señora Que escuché Por radio Que dijo ¿Para qué se bañan? ¿Y con qué nos vamos a bañar? ¿Con agua helada? La luz apagada ¿Y a las luces apagadas Exactamente? ¿Trabajo? Ojalá yo pudiera Conseguir un trabajo O estar en un trabajo Lamentablemente Por todos mis problemas De salud No lo puedo hacer ¿Me salen Trabajos temporarios? Los agarro Pero yo lo único La entrada que tengo Es una cuota alimentaria Que este mes Cobré 3000 pesos Y una boleta De 4000 pesos ¿Usted la puede pagar? Por último Le pregunto ¿Qué espera De aquí en adelante Teniendo en cuenta A ver Se ve mucho Reclamo de la gente Enojo sobre todo ¿Cómo se sale? Lo único La única Sería La única opción Que me dieron Pagarla En cuota Pero pagarla Digo yo Yo la pago en cuota Espero el vencimiento Que me dicen Que yo espere Pago la boleta ¿No? ¿Y las otras? ¿Las otras boletas ¿Quién me las paga? Muchísimas gracias Nos corremos Porque bueno En este momento Se están organizando Están armando Filas de cuatro personas Voy a ver Si puedo recuperar El retorno Realmente bueno Se nota El enojo De la gente Y bueno Los testimonios Que realmente En el día de hoy Nos ha tocado Escuchar Tienen que ver Con Bolsillos Totalmente Desbordados Y superados Por lo que significan Estos aumentos De tarifas Vení Seguime Darío Vamos a Ir caminando Por allí No es lo mejor La imagen Pero En este momento Bueno Queremos mostrar Hasta dónde llega La cola Estamos en vivo Son Ya digo Exactamente Qué hora Un poquito más De la una de la tarde Y Como se puede ver Adrián y Virginia Esto es realmente Desbordante La cantidad de gente Que se encuentra Haciendo cola Por el tema De las verduras Pero también Con sus tarifas En la mano Con sus boletas En la mano Reclamando Lo que Hasta esta altura Es Una posibilidad De pago Mínima Frente a Tarifas tan altas Nos vamos a quedar aquí Ya No sé si volveremos A llegar a salir Antes del noticiero De que termine Perdón Pero nos vamos a quedar aquí Para seguir retratando Lo que está ocurriendo En estos momentos Se sigue ordenando La gente Que está Recibiendo Las verduras En minutos A partir de las 14 Se suman las asambleas Y a partir De las 14.30 Se estará realizando La declaración De emergencia tarifaria Por parte Del cuerpo legislativo En una buena medida Que hay que resaltar Por lo menos De la mayoría De los concejales Que decidieron Esta sesión Extraordinaria Nos despedimos Por lo menos Para lo que es Este noticiero Y continuamos Cubriendo Lo que aquí Está ocurriendo Muchas gracias Alisandro Bueno Estábamos observando Qué imágenes Qué testimonios Cuánta gente Sí Bueno Nosotros Hace instantes Cuando redactábamos El graph Decíamos Más de 100 vecinos Pero ahí veíamos Mucho más Mucho más Mucho más Se hace difícil Calcular desde aquí No es cierto Pero sí Mucho más de 100 personas 200 seguro Sí Y más también Seguro Quizás más Bueno Recordamos entonces Como bien lo decía Alisandro Dentro de una hora Aproximadamente Comienza la sesión Pública del consejo Municipal Una sesión Extraordinaria En el edificio Del museo De la usina del pueblo Que está al lado De la empresa Provincial de la energía Donde estaban Nuestros compañeros Trabajando Y se va Continúa acercándose La gente Para bueno Buscar Algo de verduras Algo de verduras Y protestar Segura Porque los verduleros Bueno Como escuchábamos antes Están también Muy preocupados Por las boletas Que están recibiendo Montos que uno No sabe Cómo pueden pagar Bueno Va a ser un día Especial De hoy Sin duda De cobertura De trabajo Y también Para la gente Que está allí En ese lugar Vamos a seguir Difundiendo Lo que sucede En el transcurso Del día Vamos ahora A hacerle una invitación Escuchemos a la señora Nora Gramaglia Con el grupo Mujeres por Rafaela Organizando una charla Para mañana Miércoles 25 La temática Nos pareció Que era muy interesante Y que a todas Las mujeres Les va a gustar Porque es Cómo adaptarnos A los cambios Que vienen después De los 60 años Es una charla Sobre el cerebro Y las mujeres Proactivas Y bueno Acá lo importante Es que la disertante Es la doctora María Marta Arnold Que es muy conocida En la ciudad Por su trayectoria Además por su Amplia capacidad De haberse perfeccionado En distintos lugares Del mundo Así que pensamos Que a todas Las mujeres Nos va a gustar Porque por más Que a veces Digamos Tenemos ya Preparada Nuestra vida Para después Que nos jubilemos Pero a veces Nos podemos encontrar Con ciertos tropiezos Y ella nos va a ayudar Para que todo Este bien Y podamos vivir Plenamente Esa etapa Muy bien Bueno Una información De la vecinal Del barrio Martín Fierro Convocan A una reunión Esta tarde A las 20 A todos los vecinos Va a estar presente Gente de la unidad Regional Quinta Y se va a presentar El proyecto Comisaría Más cerca Es importante Esto va a ser En el salón De la vecinal En Mainardi Y Erasmopoche Perfecto Las farmacias Como no las farmacias Que van a trabajar Entonces Como bien decías Perdón Hasta la hora 24 Bernini, Escobar, Longoni Morbidoni Continúan hasta las 8 de mañana Escobar y Morbidoni Sus direcciones Bernini, Estefanti 1505 Escobar, Santa Fe 1141 Longoni Sarmiento 190 Y Morbidoni En Salva 34 30 grados 6 décimas La temperatura En nuestra ciudad En este momento El Servicio Meteorológico Nacional Indica para lo que resta De la jornada Bueno Algo nublado Tiempo inestable ¿Qué va a pasar mañana Jueves? Mañana es jueves Cielo nublado Con cierta inestabilidad De la mínima 18 La máxima 28 El viernes Algo nublado Por la mañana Desmejora Aparentemente En horas de la tarde La mínima 21 Y la máxima 30 ¿Y el sábado? El sábado Va a ser una jornada De tormenta Y de lluvia Con algún descenso De la temperatura Como vemos 17 la mínima 24 la máxima Muy bien Así se encuentran Nuestros compañeros ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien Arde pero justificadamente Hoy Con esta gran cobertura Que se recibe Un día En el día de ayer Y el día de hoy Con todo este tema De la tarifa De la EPE Estamos Con mucha actividad Y también Conmovidos ¿No? Por la gente Preocupados Las imágenes Que compartíamos recién Esa gente Buscando Un bolsón De verdura Son Muy dolorosas Son impactantes Yo creo que sí Tras lado un par de cuestiones De tanta gente que ha escrito Algunos a favor Otros en contra Dejando opiniones Si digo esto A ver No es mi pensamiento Que viene claro ¿No? Pero cuatro personas Me escribieron Marcándome esto De gente que está yendo A buscar el bolsón de verduras Y apuntando al celular Que tenían De otro lado Porque me llama la atención Es un denominador común De los mensajes Que estamos recibiendo Y la otra que selecciono Es esta que me escribió Una persona Que dice Mi pregunta es Si en la escuela Gabriela Mistral Hay clases Con ese lío Los chicos ¿Cómo van a ser? Si es una buena Seguramente Como está prevista Entiendo Como está prevista La sesión Del consejo municipal Entiendo que Bueno Control público También habrá previsto La situación Si estaba Gabriela Trattini Y todo el grupo de trabajo Claro En realidad No se deben suspender las clases Por esto No No creo No No Porque no No Seguro que no La actividad debe ser Absolutamente normal Claro Claro Si Lógicamente No Traslado Algo de lo que recibía Porque realmente ha generado Un movimiento Claro Después está enfrente De la empresa provincial De energía Y los inspectores de tránsito Iban a tener que trabajar más Concentrados en ese lugar En ese sitio Claro Claro Perfecto Bueno ¿Cómo andan señores? ¿Bien? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Hay alguna novedad En el transcurso de estas horas? ¿De qué quiere? ¿De qué deporte? ¿De qué categoría? De todo tiene novedades Qué agrandado que está Y si no hay Inventamos Claro Feliz Como debe ser No bueno Vamos a estar cerrando El repaso De lo que fue el fin de semana Con el show de goles Con las polémicas Estamos expectantes Esa es la reunión Que se va a dar esta noche En Liga Para ver en definitiva Si paran A algún otro árbitro Después de lo que había pasado Con Ariel Gorlino Que es indudablemente El mejor Y se equivocó En un partido Y tuvo que descansar Obligatoriamente Fue parado Como se dice Comúnmente Con ese término Se denomina A la suspensión Que decide La escuela de árbitros La neutral La Liga Bueno En fin Hubo yerros Groseros Groseros En este fin de semana En dos partidos Puntualmente En Ferro En Benur Donde estuvo Mauro Cardoso Que no cobró Un penal sobre la hora Y una jugada Que derivó En la expulsión De un jugador de Benur Y no del arquero de Ferro Cuando de mínima Los dos debieron Ver la tarjeta colorada ¿Colorada le gustó La tarjeta colorada? Te reía Cuando le tiré Viste que los chetos Nos dicen rojo Dicen Colorado Pero utilicé Pará, pará Dejame que te lo explique Tiré colorada Porque venía a decir roja Entonces quedaba medio mal Ahí pegadito Usaste sinónimo Claro Muy bien La tarjeta roja Colorada Bueno La próxima Tiro Bermelo Bermelo está bien Rouge Red ¿Cómo prefieres? ¿Tenés una camisa Colorada? Un suéter Yo me quedo con Rouge Tiene un suéter colorado Rouge Está bien Y en lugar de tener Un pulver rojo Él tiene un suéter Colorado Claro Tal cual Yo soy de Villarosa Vos sos de un barrio privado Hacete cargo Hacete cargo Un suéter colorado Vos sos el que come Bife chino y no vacío Y no costilla Por favor Bueno Y además Un penal Guilla Si ya está subido Creo que sí Tirale que quiero compartir Con Adrián Este penal Porque sinceramente Como futbolero Quiero mostrarte Porque me ha impactado Cuando editaba el material Que cubría precisamente La gente de Canal 4 Esto pasó el viernes pasado En el partido De Liga Rafaelina de Fútbol Que abrió La quinta fecha ¿Quién jugaba? Jugaban el local Unión Y Quilmes Que terminó ganando Uno por cero Y se da una circunstancia Bastante especial Porque me parece Que no da para la interpretación No da para la duda El árbitro está correctamente ubicado Muy cerca de la jugada Pero bueno No cobró el penal Y aquí la pregunta que surge Que ya ha pasado en otras ocasiones Hay 3 o 4 veedores 2 2 o 3 Bueno Esa es la jugada Vamos a ver la jugada Y después te redondeo la idea Ahí va Peinan la pelota Y mirá Y mirá donde está el árbitro La toca la pelota ¿No? Para mí no pasó nada Quiero decir Pero bueno Él porque escucha de Quilmes No pasó nada Lo sé que ven ustedes ¿Viste? ¿Qué explicación le encontraste a esto? Claro ¿Qué opinas vos? ¿Por qué no lo puedo? Estaba muy cerca Salvo que haya pensado que no la tocó Que no la toca Nosotros con Leo coincidimos que estaba mirando otra cosa O sea como que estaba mirando otra cosa Mirá la cabeza Mirá la cabeza Está girada la cabeza Está girada hacia la derecha Es la única Porque que la toca la toca Fijate la trayectoria del verón Cómo se modifica Sí pero si vos lo mirás al árbitro Pareciera como que está Claro en otra acción Mirando quizás alguna sujeción Sí o sea con qué se queda Con la acción previa Donde hay dos jugadores que van a saltar Claro Uno de unión Uno de Quilmes Que iban forcejeando Sí sí Está concentrado Que iban forcejeando Sí Y ahí En otra parte Claro Mejor para ver si pasaba algo ahí Le quita la vista Bueno ¿Cómo terminó? Igual Ganó Quilmes 1 a 0 Igual Ahí tiene que estar el asistente ¿No? Me parece a mí Claro Claro es su función O los asistentes Son tres ingenuos El asistente no Bueno No se compromete Tiene que comprometer El asistente que Debiera Obviamente Claro es su tarea La banderita En la de Cardoso Donde se equivoca Con la expulsión de Musso También Fue adelante Ahí Ahí está la cámara Sí sí No lo puede decir La levanta Igual la responsabilidad principal Es de los árbitros Siempre Porque en esta Y en la de Ferro Benur Sí El árbitro está viendo la acción Y el partido se jugaba en qué En qué ciudad Es un chan Es un chan O sea Perjudicó al equipo local Claro Si no Era penal Y la gran chance De a lo mejor Empatar al partido Eso ya es Bueno Algo que no lo sabemos Te redondeo Hay poquitos veedores Dos, tres, cuatro A lo sumo Y cuántos partidos hay Del grupo uno Ya directamente Son siete Y ocho del grupo B Quince Entonces Muchas veces Ha sucedido Pasa Pasó y pasará Que seguían Exclusivamente Por lo que nosotros Mostramos O sea que Si yo no consigue Estas imágenes Que son de Canal 4 De Sunchales Con quienes Intercambiamos Permanentemente El material ¿Qué pasaba? No pasaba nada Claro Al árbitro No lo sancionaban No lo separaban Entonces Eso es algo Que deberá rever Es injusto Es injusto Porque A lo mejor Si hay cámara Te castigan Y si no hay cámara No te castigan Tenemos todos los partidos Entonces podemos ver Todas las polémicas Pero hay veces Que Ramón Básicamente No se filma A lo mejor Pasa algo Más grosero Y no lo ven Y como nosotros No lo mostramos Pasa Ha ocurrido también Con agresiones Árbitros Donde por ejemplo En la zona Que habitualmente No cubrimos Hacemos el grupo A El grupo 1 Después Si pasa algo Conseguimos la imagen A veces sí A veces no Y si no hay cámaras Claro Bueno Está bien lo que hacen ustedes Hay que mostrar todo Y después Hubo alguno Que no quería Que mostremos nada Pero bueno El video Siguió siempre mostrando todo Y bueno Está bueno Que sirva también Como fuera de consulta Bueno En la gestión anterior El presidente anterior Se enojaba Porque nosotros Mostrábamos esto Y nos transformaba En amarillos No Es la verdad Es un documento Claro Es un documento Exactamente A ver por ejemplo De Cardoso voy a hablar Yo tengo una excelente No soy amigo Pero casi Tengo una relación Me escribo frecuentemente Todo Lo elogiamos permanentemente Mauro Cardoso El árbitro que se equivocó En el partido De Ferro y de Benura Y ahora Como tantas veces lo elogié Lo mismo que con Gorlino Toca criticarlos Porque tengo una buena relación Con estos tipos Porque entienden mi trabajo Y mi trabajo es decir la verdad O lo que yo al menos interpreto Viendo imágenes O estando en cancha Claro De eso se trata Quien no lo entiende Bueno El problema Hace a ellos Uno hace su trabajo De la única manera Que entiende Que se debe hacer Muy bien señores Nos acompañamos Nos vamos Nos vamos Que tenga una muy buena tarde Adelante caballeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!